Editorial Lóguez nos presenta Te acuerdas, un álbum ilustrado muy especial que nos muestra retazos, momentos de la infancia. Narrado desde el asombro, vemos como dos amigos juegan en el campo y lo hacen descubriendo, sorprendiéndose, asombrándose por todo. Y viviendo una aventura, porque como dice el autor, quien tiene miedo a la aventura, mejor que se quede en casa. Gracias por ver el video.